Municipalidad Distrital de Tambogrande, honestidad, progreso para todos. Estimadas familias del Distrito de Tambogrande, la Subgerencia de Gestión Ambiental les hace la invitación a participar en nuestro programa de segregación y recolección de residuos sólidos. Actividad de mucha importancia para la salud de nuestros hijos, el uso sostenible de los recursos naturales y conservación del medio ambiente. Seamos parte del progreso de nuestro Distrito de Tambogrande. Únete a nuestra campaña ambiental. Con tu apoyo estarás aportando en el cuidado del medio ambiente local y mundial y en la salud de nuestras futuras generaciones. Tambogrande y el mundo te necesitan ahora. Subgerencia de Gestión Ambiental, Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, Municipalidad Distrital de Tambogrande, honestidad, progreso para todos.